una cena, este ya completo y estás todo tu día y tienes con el que ver la van encima con esto puesto y con el zapatito fíjate como el zapatito va otra vez de vuelta con el acuando de arriba y me gusta y me gusta y me gusta arroba 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 para todas las mamás para todas las amigas para todos así que quédense la mitad con cuatro pares de calzado también y ya la calzado ok vamos a la siguiente chica ahora una de las chicas de calzado